Aquí me hace de nuevo, estamos esta vez en The Lion Song La verdad es que no se muy bien de lo que va esto, vale Y se supone que es como que te cuento una historia a lo largo de varios episodios Y por ahora solo han sacado el primer episodio Y de hecho lo estoy jugando porque lo han puesto gratuito en Steam Al menos el primer episodio Y para poder jugar los siguientes 3 Hay que comprar el Season Pass Lo cual no se si haré según mi impresión de este primer episodio Pero la verdad es que el estilo artístico que tiene este juego me gusta muchísimo Vale, de verdad os lo digo muchísimo Y creo que tiene que ver, digamos que la historia está especialmente relacionada con la música Así que vamos a ver realmente si merece la pena esto o lo que sea Pero ya que está gratuito vamos a darle una oportunidad Y vamos a ver si realmente este vídeo se trata de un vídeo cualquiera De cualquier cosilla que vayamos a grabar O realmente se trata del inicio de una nueva serie en mi canal Así que bueno, vamos a ver que tal está The Lion Song Estación de trenes de Melk ¿Yo tengo que hacer algo o qué? Ah vale, tengo que clicar yo ¿Tienes suficientes calcetines? Necesitarás muchos calcetines Allí hace mucho frío Mamá, tú misma me has hecho la maleta Está llena de calcetines Viajeros al tren, salida con destino a Viena Hostia, pues nos vamos a Viena Escribirás a tu madre, ¿verdad? Cada día Papá, te lo prometo Lo había leído con voz de madre, ¿vale? Es que me estoy haciendo un lío con las voces Eres un mentirosillo, pero te quiero Viajeros al tren, última llamada para Viena Deja que se vaya ya Tendrá problemas si llega tarde Cuídate, cariño Cuídate mucho Este soy yo, ¿no? Este de aquí Adiós mamá, adiós papá Cuídense Cuídense Porcillo, está tristón Vilma se fue en este mismo tren Y ahora yo... ¿Momento flashback o qué? Eso parece Conservatorio de Viena Ah, yo soy... Yo soy esta mujer Arthur, ¿dónde estás? Me pediste que viniera Y aquí estoy Esperando Quizá por fin deseas hablar De lo nuestro Estoy leyendo un poco raro, ¿vale? Pero es que estoy todavía entendiendo cómo va esto Pero eres tan tímido No sabrías ni cómo empezar No seas tonta, Vilma Siempre sueñas con que ocurra Pero no ocurrirá ¿Este tío quién es? Cuánto me alegro de que estés aquí Necesitaba verte Siento llegar tarde Ah, vale ¿Por qué querías verme, profesor? ¿Dónde has estado, profesor? No llevo mucho esperando ¿Por qué querías verme? ¿Puedes llamarme Arthur, por favor? ¿Por qué querías verme? Para ser sincero ¿Sí? Vilma Tu recital en el salón Estuviste increíble Los invitados no daban crédito Sí, parece que les ha gustado Perfecto Quieren oír más obras tuyas, Vilma Tenemos que aprovechar el ímpetu ¿Cómo llevas la nueva composición? Voy avanzando Tu música es tan nueva Es cautivadora Es desafiante Creo No Sé que vamos a crear algo magnífico El futuro de la música Arthur, yo Tenemos que aprovechar tus últimos éxitos De lo contrario, desaprovecharemos la ocasión Tenemos que seguir adelante Seguir trabajando Debemos hacer que tu nombre sea reconocido Vaya, yo Eso es ¿Qué ocurre? Ya he empezado Pero ¿Pero? Arthur, me he bloqueado No consigo avanzar No he podido terminar la composición No digas eso, Vilma Hemos llegado muy lejos Hemos trabajado muchísimo No puedo soportar la idea de defraudarte No sé si el tembleque ese que hacía las letras Era de que estaba el tío gritando O que estaba en plan Ya sé lo que pasa La presión del instituto Tanta gente en búsqueda de tu atención Te saludan por la calle Y yo te presiono aún más Pues no sé qué opción escoger, la verdad Vienes a una ciudad Hay que aceptarlo Necesitas un cambio, está claro Mira, tengo una cabaña en las montañas Allí podrás escribir No, ya has hecho demasiado por mí ¿Qué cosas dices? Tus enseñanzas Tus consejos Tu ayuda con la beca Necesitas estar sola En silencio Sí En silencio Yo me ocupo de todo aquí Arthur, no puedo No te lo pido Está decidido Un coche te recogerá por la mañana En la cabaña hay suficientes provisiones Bueno Pues nada No lleves demasiado equipaje No irás a llevarte ese viejo violín, ¿verdad? Claro Tocar ese viejo violín me relaja En el último tramo tendrás que caminar Es una buena subida Podré con ella Muy bien Creo que esto es lo mejor Estarás completamente sola Sin distracciones En algún lugar de los Alpes Este es el bosque Este es el camino Este es la cabaña, ¿no? Pues este es el teléfono Venga, cabaña Casi he llegado Un par de pasos más Mmm... Casi he llegado Solo un poco más Los últimos metros ¿Cómo? ¡Esta soy yo! Por fin he llegado Bueno, la cabaña está allí Tú todavía no has llegado Aquí está La cabaña de Arthur De verdad Arthur Deseo que tengas razón Que encuentre mi inspiración aquí Coge las cosas otra vez El camino baja hasta la cabaña de Arthur Vale, pero... Mujer Nubes oscuras Se ciernen sobre las montañas Casi parece que estén esperando algo El viento cada vez Es más fuerte La tormenta no tardará mucho en llegar Debo darme prisa Sí, pero mujer O sea, venga Parece que va a haber tormenta Espero llegar antes de que llueva Vale, ya se ha movido Se ha movido Perfecto No sé si tengo que clicar yo en algo O tengo que esperar Creo que tengo que esperar Efectivamente Había que esperar He llegado justo antes de que lloviera Ojalá pare pronto Ha sido agotador subir hasta aquí Uff Bueno, Vilma Hora de desempacar tus cosas Desempacar Mi bolso Tengo muchísima hambre Por aquí debería de haber comida Papel pautado ¿Qué cojones pautado? Ah, aquí está Hay una carta debajo ¿De quién será? ¿De Arthur? Aquí dice Abrir nada más llegar Mi querida Vilma Espero que hayas llegado sin problemas Seguramente ya habrás empezado a escribir Inspirada por los bellos alrededores Sin embargo, debo confesarte algo Me pregunto si habré escrito algo sobre nosotros Antes de tu partida Empecé a organizar un concierto En la música He convencido a algunos colegas Para que contribuyan Con algunas obras Sigo leyendo Verás tú Tuve que cobrar varios favores Pero Joder Tres tíos han accedido a participar Y compartir alguna de sus obras Para esa gloriosa noche Tu composición será la obra central El gran final Vilma Imagínatelo Está triste porque Te lo estabas metiendo en un lío Que no veas Sé que esto es muy inesperado Te pido disculpas por ello Pero tu momento es este Los músicos necesitan la pieza La próxima semana para ensayar Esperando tu regreso Arthur Uy pobrecilla tío Un concierto Una semana Así quiere que sienta menos presión Arthur ¿Cómo pudiste? Pobrecilla tío Me da tela de pena en verdad La tormenta está a punto de llegar aquí ¿Cómo voy a escribir algo Si no puedo salir? Estoy atrapada aquí Con la tormenta afuera Y en mi interior Silencio Me estoy agobiendo y todo ¿Sabes? Me como el bocadillo Que tengo hambre He perdido el apetito Joder Pues coge el teléfono ¿Diga? ¿Yetame esto? ¿Cómo? ¿Disculpe? Ah ¿Alemana? Sí Tío ¿Qué carajo? ¿Qué idioma era ese? O sea ¿Quién es? Yo Bueno Me llamo Leos ¿Sigue ahí? Sí Increíble Me llamo Leos Me pregunto si ¿Está usted cerca? ¿Dónde se encuentra? Estoy en los Alpes ¿En las montañas? Sí En esos Alpes Y se ríe O sea Nunca me lo habría imaginado Me habían dicho que se podía hablar a grandes distancias Pero oír de verdad una voz Es fantástico ¿Qué cojones? Esto significa que por fin podré hablar con mi sobrina Nicole Esta mujer tiene hambre Coge el bocadillo ya, hombre ¿Qué ha sido eso? Un trueno Se acerca una tormenta Parecía que estaba más cerca Qué vergüenza Oigo ese ruido todos los días Cuando los clientes llegan con el estómago vacío ¿Esposadero Leos? Así es Servimos las mejores albóndigas de toda Bohemia Son fabulosas cuando están recién hechas Con una sabrosa salsa La otra le entra hambre Le entra hambre Y cuando las cortas y sale el vapor No, hostia La tercera es graciosa Se diría que su mejor cliente es usted mismo Es verdad Pero soy el cocinero Tengo que probarlas Ja 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 Ojalá tuviera unas aquí Ya lo creo que sí Jo 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 Este hombre se ríe por todo Perdóneme Parece que está hambrienta Ha sido un placer hablar con usted Madame Oh, lo siento ¿Dónde están mis modales? Ni siquiera le he preguntado su nombre Me llamo Vilma ¿Vilma? Vilma Ha sido un placer poder hablar con usted ¿Cree que podríamos volver a hablar alguna vez? Me han dado un número El 1-2-5-5 Tal vez Eso espero Adiós, Leos Adiós, Vilma Es hora de comerse el pan Pues toma pan Y ya está Ahí se lo come Y se acabó Esto está delicioso Me está entrando hombre a mí La verdad Si os soy sincero Estoy muy cansada Ha sido demasiado para el primer día Pero si no O sea, bueno Has llegado andando Vale Te voy a decir que no habías hecho nada Pero bueno Hija, pero ve a la cama o algo Fuera El sol se eleva entre los... ¿Qué se hace de día? Alguien se mueve junto a Vilma ¿Cómo? ¿Este es Arthur? ¿Este es Vilma? ¿Arthur? Hmm ¿Vilma? ¿Estás despierta? Tal vez Eres... Es tarde ¿Cómo hemos llegado aquí? Yo estaba... Me tengo que ir Quédate un poco más Conmigo Hmm De verdad Me tengo que ir Me esperan en el instituto Pero si es tu instituto Sí Sí Y tú Eres mi alumna Ni siquiera deberíamos estar juntos Esa es nuestra situación ¿Estamos juntos? Se oyen a lo lejos las campanas de una iglesia Son las seis Ya llegó tarde Ya llegó tarde ¿A quién vas a ver? Hoy recibo la aportación de... Joder, ya estamos De Schomburg Debo estar allí Va a ser estupendo Arthur, tenemos que hablar Imagínate sus caras cuando suene tu pieza ¿Qué haces? Imagina dónde podrías estar dentro de un año ¿Le estás sujetando el brazo con fuerza o qué? Para, me haces daño El futuro de la música No Esto está cogiendo un tono un poco extraño Día 2 Solo era un sueño Solo un sueño Arthur, al fin estaba contigo, pero... Quiero No Debo componer esta pieza ¿Pero cómo empiezo? ¿Con el sonido de la lluvia? Vamos, Vilma Concéntrate Lo has hecho otras veces Cualquier cosa podría ser una fuente de inspiración A cualquier cosa Tengo que seleccionar yo Ah, todo cambia El estado que debe perdurar tras una variación Puede recuperarse mediante otra variación Las variaciones en el curso de una obra musical ¿Pueden las variaciones prolongar emociones? La variación de un... Qué guay, ¿no? Es estupendo No sé, al final lo hago bien y todo, verás ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? No puedo oír melodías con tanto ruido Hay muchos ruidos No puedo Un potente estruendo Un chirrido inclemente Un crujido insistente Tantos ruidos me distraen Esta es la viga de la campaña, ¿no? O sea, de la campaña De la cabaña El viento azota la cabaña Las vigas crujen Las fibras de madera se doblan y se rompen El ruido se dispersa y se desvanece ¿Y si salgo? En el valle la tormenta ruge ¿Cómo voy a concentrarme con el aullido del viento y la lluvia? Quizá pueda silenciar la tormenta de fuera El estruendo viene de fuera La lluvia y la tormenta hacen mucho ruido Me alegro de no tener que estar ahí fuera Ah, mira, aquí hay flores Qué raro ¿Por qué Arthur tiene flores aquí? Ahí están las montañas Amenazantes En algún lugar más allá está Viena Y mi hogar Más lejos aún Cada gota cae desde una altura inmensa Se precipita sola y susurrante para caer en la tierra Volpea las hojas La hierba Las piedras Y llega a mis oídos El ruido se disperse y se desvanece Y de repente todo está silencioso Entonces puedo entrar ya Sin ruido Eso creo, ¿no? No, las vigas siguen ahí dando el coñazo Una lámpara El chirrido produce de entera Ahí está otra vez Siempre audible Incluso sin serlo ¿Puedo silenciarlo? Sé que puedo El ruido se apaga lentamente Se atenúa Se disuelve Y se va Por fin puedo empezar a escribir Ala, y van y me llaman Joder Venga, ¿quién es? ¿Hola? Joder con Leos ¿Ilma? Soy yo, Leos ¿Se acuerda de mí? Claro, por supuesto ¿Por qué me llama? Yo, la verdad es que Quería volver a oír su voz Le he hablado de mí De mi sobrina Y de las albóndigas Pero no le he preguntado Nada sobre usted Ha sido muy grosero Por mi parte ¿Su sobrina? Sí, Nicole Hace unos años Mi hermana y su marido Me la confiaron Viajan La mayor parte del año Pero no querían Hacerle pasar por eso Yo hice lo que pude Pero... ¿Y dónde está ahora? ¿Qué pasó? No pude con todo Me llevo bien con ella Y estamos... Estábamos muy unidos Pero entre la posada Y cuidar de ella No lo supe compaginar Al final se fue Con sus padres a Viena Pero seguro Que es mejor así ¿Echa de menos a Nicole? Sí Para mí es como mi propia hija ¿Quién cuida de Nicole Cuando sus padres viajan? Una niñera, creo Una tal Frau Small No la conozco No, ni yo, ni yo ¿Es mejor para usted? No estoy seguro Supongo que sí, ¿no? ¿Por qué no llama a Nicole? Quiero hacerlo Por eso precisamente Me he puesto este aparato Y entonces contestó usted Pero no sé si es buena idea Debería hacerlo ¿Usted cree? Si no lo hace Podría lamentarlo Yo, cada hora Cada minuto Cada segundo que pasa Uno puede arrepentirse De no compartir los sentimientos Con nuestros seres queridos Quizá lo haga Quizá pueda compensárselo De algún modo Bueno, ya está bien ¿Qué hay de usted? ¿Tiene familia? ¿A qué se dedica? Vamos a ignorar la parte de la familia ¿En qué trabajo? Escribo música ¿Compositora entonces? Sí, estudio composición ¿Tiene alguna obra que pueda oír? En realidad, no Acabo de empezar a hacerme un nombre en Viena ¿Y qué hace en las montañas? Buscar a mi musa Pero se esconde de mí ¿Se esconde en las montañas? Se esconde en alguna parte Quizás fuera En la tormenta Las musas Son algo escurridizas Por un momento Una melodía surge en su cabeza Un momento ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Creí que Oía algo ¿Ha oído algo justo ahora? Sí, así es ¿Y qué ha oído? Una melodía No lo entiendo ¿Puede volver a hacerlo? ¿Hacer el qué? Sigue hablando Está bien Estoy hablando con usted Voy a intentar seguir hablando Pero no sé de qué Quizás podría hablarle de nuevo Sobre mis deliciosas albóndigas Bueno, si usted quiere Le he contado algo sobre mí Mi trabajo Sí, es usted compositora ¡Eh, eh! ¿Eso que hace así? Es como... Es que va a volver a sonar ¡Mira! ¡Mira! Sí, eso es ¿El qué? La melodía Oigo una melodía Pues deprisa Escríbala Hasta pronto Escriba Las notas desaparecen Oh No, casi lo tenía Tienes que darle un poco de tiempo a la melodía Reina el silencio Y de repente Oye de nuevo el sonido de su voz Gracias, Leos Se me cierran los ojos A esta mujer Los días le pasan Hace frío Y está mojado ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Lluvia? ¿Un pozo? ¿Por qué? ¿No puedo moverme? Uf No puedo moverme Estoy petrificada La lluvia El agua está subiendo Mis pies El lodo los aprisiona Como manos muertas En serio Joder, sal de aquí Eh... ¿Hola? ¿Hay alguien ahí abajo? ¿Es Arthur? ¡Socorro! ¿Hay alguien ahí abajo? Sí, aquí abajo Hay demasiada lluvia No te oigo No puedo moverme ¿Puedes trepar? No Tengo los pies atrapados en el lodo Hay que estrés ¿Cómo has llegado ahí abajo? No lo recuerdo Tranquila Es difícil El agua está subiendo Por favor, haz algo Las piedras resbalan No quiero caerme yo también Espera aquí, Vilma Voy a buscar ayuda ¿Cómo sabes mi nombre? No te oigo Voy a buscar ayuda ¿Actor? ¿Actor? La menta cada vez es más fuerte Día 3 Solo un sueño Todo esto es demasiado Ojalá pudiera irme No Tengo que terminar la pieza Se lo debo a todos La melodía La tengo a punto de salir Vilma, concéntrate ¿Qué? ¿Otro ruido? Tic ¿Qué ha sido eso? Tac El puto reloj ¿Dónde hay un puto reloj? ¿El armario? El ruido viene de ahí adentro Pues ábrelo Debo encontrar una forma de entrar ¿Dónde podría haber escondido la llave? Ostras, no tengo ni idea De dónde mirar ya, eh Pero el tic-tac está dentro del armario Eso lo tenemos claro ¿Pero puedo salir? Salir sí puedo O sea que a lo mejor la llave está afuera Ah, hay una llave dentro de las flores Venga ya, o sea La he encontrado así por casualidad Vaya Venga, entremos de nuevo Vale, entonces ahora en teoría Se puede abrir el armario Perfecto Y cojo el reloj de bolsillo Hecho El tic-tac del viejo reloj Se descompone en su imaginación Los fragmentos se disuelven Y desvanecen poco a poco Hasta el silencio Aquí hay una carta vieja Y hay bocetos A ver los bocetos Varias figuras dibujadas sin orden Facetas de la misma persona Una melodía formada por varias facetas Y lo apunta, eh Vale, pues ahora que hay silencio Vamos a ver el libro de poemas Mi poema favorito está aquí La pantera De Rainer María Rilke Del deambular de las barras se ha cansado Su mirada Que ya nada retiene Es como si hubiera mil barras Y detrás de mil barras ningún mundo hubiese Es bonito Un oscuro y fuerte animal tras las rejas El sonido de piano solitario Detrás El silencio Bueno, vamos bien, ¿no? Hay otro libro aquí A ver si me da tiempo de leerlo ahora Variedad tonal En él, Arthur describe el fenómeno al que llama variedad tonal Estableciendo relaciones entre las notas La misma nota puede sonar de forma distinta al oírla varias veces Parece que Arthur le hable a ella directamente Escribe como un lenguaje claro y muy parecido a su forma de hablar Se lo imagina en el aula dando clase Haciendo pausas una y otra vez Se gira Y le sonríe Vilma se concentra en La placentera Sonrisa de dos y dos La sorprendente repetición Nunca está donde se la espera Se siente su llegada No se sabe cuándo Pero llegará La retrasa La alarga Y finalmente Cuando ya casi ha dejado de esperarla Llega la pausa Se gira Y sonríen Ella intenta plasmar esas pausas en su obra Creo que ahora me voy a arriesgar Ah, se le cierro los ojos Vale, vale Quizá debería acostarme Pero no tengo tiempo Dormir Mañana madrugaré más Y recuperaré el tiempo Mentira, eso nunca se hace ¿Qué? ¿Hola? ¿Leos? ¿Cómo? ¿No soy yo? En plan Buenas tardes, Vilma ¿Qué quieres? ¿De verdad no lo sabes? ¿A qué te refieres? ¿Por qué siempre intentas contentar a los demás? Eso no es así Entonces, ¿tú qué quieres? Quiero irme a casa Con mis padres Ah, por fin ¿Cuál? Por fin hablamos de lo que quieres tú Es tú Sabía que iba a ser ella Pero, pero Pero es ella, ¿no? Creo que sí Si ahora te fueras a casa ¿Qué perderías? ¿En serio quieres renunciar a tu nueva vida? ¿A Viena? ¿A tus estudios? ¿A la esperanza de ser rica y famosa? ¿A Arthur? ¿De verdad serías feliz en casa? Compondré allí como lo hacía antes Hazlo Creo ¿Y esos susurros de qué son? ¿De la ventana o qué? Día 4 La tormenta Ya está aquí No, no, no Aquí hay una carta vieja Ah, espera Justo encima de mí, lo sé Vale, entonces ¿Podré silenciarlos? Estamos hablando de silenciar ahora mismo la tormenta, ¿no? Esta vez no funciona Oh, oh No logro pensar con claridad No puedo dejar que mis miedos me controlen Quizá pueda silenciarlos Debo intentarlo Pero, ¿y si ya no puedo oír más mi música? Intentar silenciar las voces y los miedos Basta Las voces cobran volumen Oh, oh, oh Basta Las voces se acallan poco a poco Basta Sé que puedo A medida que las voces callan Le llega una idea Su corazón late con fuerza Siente como el aire le llena los pulmones Oxígeno en las venas Y calor en la punta de los dedos Un ritmo efímero e inconstante Sí Sí Eso está bien Vale, ahora vamos a leer la carta vieja Arthur debía de tener motivos para guardarla bajo llave Venga, leer Mi querido Arthur No veo el momento de volver a verte El recuerdo de tu última visita aún flota en el aire Como las notas cuando la orquesta ha dejado de tocar Me llena de sueños, sentimientos y deseo hacia ti Dejarle de leer, venga No debería leerla Ok, mi composición La pieza va progresando bien Ya tiene algunos pasajes buenos Pero aún queda mucho por escribir Ok, vamos a darle al violín Tocar una melodía Una melodía Por supuesto Tocaré sin más La música se repite El patrón Las melodías y los ritmos que Vilma ha tocado tantas veces Nada muy sorprendente Casi aburrido Seguir tocando Los sonidos persisten en su mente mucho después Los recuerdan Es que la música me desconcentra, vale, pero está guay Le recuerdan todas las demás veces que ha tocado Como ahora Armonías que nunca noto Tal vez haya llegado el momento Vilma escribe la armonía Composición incompleta, ¿de quién? Una vieja composición de Arthur Cartas En esta carta alguien describe mi última actuación Las palabras forman una imagen ante sus ojos La gente contiene la respiración y la observa con brillo en la mirada Retroceden y luego avanzan hacia ella Ella oye sus pasos y los brazos que sostienen Sienten sus miradas Todos se unen Una armonía que abarca la melodía Prestándole fuerza ¿Cómo puedo? Sí Así Era la última hoja de papel pautado Pero aún no he terminado Falta el final Tiene que haber hueco para un par de notas No ¿De dónde saco papel ahora? ¿De la composición incompleta? La parte de atrás está en blanco Necesito el papel Lo siento, Arthur Mirar su obra basta para iluminarle el ánimo Esta es mi mejor obra Las melodías fluyen por su mente Fuera está lloviendo Ahora, la dedicatoria A mi amigo Leos Para Leos El mejor oyente entre Viena y Krumlov Y esta es la canción del León Yo quiero escucharla, quiero escucharla completa Gran sala del Musikverein de Viena En el auditorio no cabe un alfiler Ya se han tocado las obras de Schoenberg, Mahler y los demás La tensión es aplastante Me da la sensación de que hoy está aquí toda Viena Pero no es momento para ponerme nerviosa La canción del León Los sonidos y las melodías se liberan de los instrumentos Se expanden con amplios y distantes espacios Forman rostros y lugares familiares Arden con el deseo de liberarse Se parten en facetas limpias y afiladas Persisten Sin dejar de cambiar a cada momento En paz Como una cálida voz de muy lejos Reconfortantes Reconfortantes Claman por un esperanzado Algún día Aplausos Qué preciosidad Qué adorable melodía Cuando cae el telón Vilma deja el escenario Y desaparece entre la multitud de músicos Fin En el siguiente episodio De la canción del León Hostia, ahí sí que he puesto voz de comercial Ah, el siguiente episodio va de un artista No de un músico La canción del León Episodio 2 Antología Creo que se traduce así, ¿no? Oye, me gusta muchísimo el rollo este, ¿eh? Ah, supongo que serán los que han hecho el juego, ¿no? Efectivamente, puedo ir clicando en la gente Ostras, qué puntazo Dios, está brutal, la verdad A ver, decisiones Pero puedo ver mis decisiones El 89% también han revelado a Leos el nombre de Vilma El 70% también han convencido a Leos de que llame a Nicole El 40% también ha decidido dormir El 26% también querían volver a casa El 48% también han intentado silenciar las voces de Vilma Ok ¿Cuánta gente habrá jugado esto ya? Si lo sacaron hace poco, ¿no? Digo yo Pues la verdad, mi verdadera y sincera opinión Os lo digo en serio Me ha gustado bastante Vale, es a lo mejor un tipo de contenido Un poco extraño para subiros al canal Sobre todo porque lo estoy subiendo entero Del tirón bastante largo Puede haber quedado el vídeo Pero la verdad es que me ha gustado mucho Y teniendo en cuenta que da la sensación De que los siguientes episodios También son de artistas De diferentes, digamos, sectores Sectores, digamos Bueno, sectores Da igual Usemos esa palabra Son artistas de diferentes sectores En primeros la música En el segundo es El arte, digamos El de la pintura, ¿no? Así que la verdad es que Me veo capaz de comprar el juego En el momento en el que Vayan a sacar el segundo episodio Y os traiga, digamos Los episodios poco a poco Así que, bueno Ya habéis visto La canción de León De Lion Song Así que chicos y chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Hácedmelo saber Y nos vemos posiblemente En el próximo episodio Un saludo y Adiós ¡Gracias!